...en el mal aire, atención para él, se roba la torre... ...y veo la mecánica de David R. Comida Chola, en segundo Chivilo, ambos pilotos de Cana Chapetón... ...señores, señores, tercero Botica, del Tillo Pica Loca, por dentro Botica... ...se la hizo el Chivigo, Botica, ahora dueño la segunda, no... ...el peso pluma, el campo ahora el tercero, no, es Botica, Botica, Chivigo... ...que guerra, esta categoría, el nombre del Timberraco... ...Timberraco, los patronales patrones, Timbreza... ...Solita ahí, la torre... ...ahí está Solita, en la bomba blanca, ahí de Core Speed... ...viene volando la mecánica de David R del Timbago de Monción... ...el segundo, Roebi, el campo, en el Timberraco... ...el cero, Botica, el Tillo Pica Loca, cuarto Chivigo... ...quinto, vamos a ver... ...quinto... ...el trece, el cuarto plata... ...el trece, el quinto... ...buena, lo veo cogiendo polvo... ...ay, ay, ay... ...esto sí es difícil... ...los campeones... ...de la grande liga, vamos a decir a las gracias... ...Abrahuan, el torno... ...Calle Duarte, Constitución, el mago... ...cuando se mantiene... ...en punta a punta... ...la mecánica de David, después ya era bueno... ...Luis Lachola, seguido del campo... ...mecánica de Cholimba, segundo... ...mecánica de Cholimba, tercero... ...el cuarto... ...viene Chivigo... ...viene Chivigo... ...ay, ay, ay... ...qué pasó con un empresa que viene... ...vendiendo lugares... ...vienen volando... ...prevenidos... ...110 CC... ...ay, cambio... ...pasa Chivigo la tercera... ...Bostica en cuarta, por dentro... ...por dentro Botica... ...lo sabe hacer ahí... ...pero cuando ponen cambio... ...chivigo... ...chivigo me saca... ...se desplaza Maduro... ...el aparato es Chivigo... ...es mecánica de Daniel... ...mecánica de Daniel Chivigo... ...es Chivigo... ...mecánica de Daniel LR... ...mecánica de Gerson Limba... ...la guerra está por la tercera posición... ...mando allá... ...bajando Botica primero... ...chivigo se le apagó el motor... ...nunca están empujando a cenar... ...el que se moja de noche... ...no se seca también... ...se le apagó el motor a Chivigo... ...y... ...bandera amarilla ahí... ...bueno, bueno... ...bandera amarilla... ...bandera amarilla ese piloto... ...se fue un golpe ahí... ...chivigo recupera... ...como quiere la tercera posición... ...cuando vienen... ...perdón... ...la cuarta posición... ...chivigo... ...cuando vienen... ...un punta a punta... ...luida Chola... ...segundo el campo... ...el campo peligrosamente... ...el peso pluma... ...el nativo de Santiago Rodríguez... ...el nativo de Santiago Rodríguez... ...viene al acecho... ...mecánica David se pone... ...sin planta... ...sin planta... ...la mecánica David R... ...y la Chola se mantiene... ...se mantiene... ...bandera azul esos pilotos... ...hueses, bandera azul... ...bandera azul esos pilotos... ...ya que el campo viene bajando los tiempos... ...la Chola mantiene la distancia... ...mantiene la distancia... ...la Chola... ...ay, ay, ay... ...primera que rebuncó a ver... ...el Campeonato Premiación en la Patrona... ...dame el número de vuelta... ...que no te veo... ...sube la tabla... ...¿quién me ayuda? ¿cuántas van? ...no la veo de aquí... ...alguien que me diga... ...cuántas son que van... ...ocho... ...ochtava vuelta... ...señores... ...señores... ...nunca tarde fue un gato cenar... ...el que se moja de noche no se seca... ...pero la Chola viene... ...ay, ay... ...viene sereno la Chola... ...mi amiga... ...Juca dice acelera Chola... ...acelera... ...acelera... ...bandera blanca... ...última vuelta... ...se le pone difícil al campo... ...se le pone difícil al campo... ...esta categoría... ...al nombre de MC Racing... ...en sus motores 4K... ...ya... ...el campo se decidió... ...se resignó... ...mecánica Davis... ...patrocedor del campeonato 20-24... ...y la gente de Poyera Bueno... ...y así culmina... ...Sole en primero... ...campo en segundo... ...y tercero... ...botiga el tingeo... ...picalonga... ¡Primen Grig!